Aunque la tormenta Jonás abandonó la costa este de los Estados Unidos, los remanentes de la nevada parecían haber llegado para quedarse. La histórica acumulación de nieve de más de medio metro de altura mantiene este lunes cerrado el gobierno federal y pospuesto el inicio de sesiones en el Congreso en Washington. Aunque los aeropuertos de la zona reanudaron operaciones gradualmente, tomará días para normalizar los más de 10.000 vuelos cancelados en las tres estaciones de la zona. Los centros comerciales, restaurantes y estacionamientos lucían desérticos, conforme cuadrillas de limpieza trataban de limpiar montañas de nieve. Sin embargo, se espera un lento regreso a la normalidad. La mayoría de las escuelas de la zona sigue cerrada y el transporte público opera solo en un puñado de estaciones y en horario restringido. Además, decenas de miles de hogares continuaban sin electricidad en Maryland y Virginia, donde el insuficiente número de limpiadoras locales obligó a residentes a excavarse de la nieve. Aun cuando se trató de la peor tormenta que golpeó a la costa este en más de un siglo, para muchos niños fue motivo de fiesta por la suspensión de clases y las guerras de nieve. Con imágenes de Armando Ayala y Mere García, José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington.